Respeto la autonomía de los gobernadores y alcaldes, muchas medidas, restrictivas o no, son de su exclusiva responsabilidad. No debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la calma. Los gobiernos de Brasil y México, como los países más grandes de la región, preocupan a la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, pues, según señala su delegado para América Latina, faltan políticas firmes, claras y transparentes para regular la situación. Los dos, curiosamente, han sido increíblemente irresponsables frente a esta pandemia y han intentado ignorarla, minimizarla, mofarse, incluso en el caso de Bolsonaro, de los riesgos que esto representa. Tanto los que violen la cuarentena, como los que no porten mascarilla, como los que conduzcan vehículos sin justificación, serán, además, conducidos a centros de cuarentena controlada, donde permanecerán durante 30 días. Así recita un tuit del presidente Bukele de El Salvador, quien horas atrás, a cuenta de las críticas del director para las Américas, decidió bloquearlo en su cuenta. Hay que buscar maneras de incentivar el respeto a la cuarentena y no imponer, como en El Salvador, por ejemplo, medidas punitivas, donde a los ciudadanos se les lleva a un centro de detención, donde no hay condiciones de salud para atenderlos, y resulta que se transforman esos centros de detención en unos focos de contaminación. Minimizar las circunstancias o imponer normas tan restrictivas es la crítica principal a los países señalados. Mientras tanto, Vivanco destaca a Argentina como ejemplo, pues considera que ha manejado la situación de una manera seria, serena y razonable. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.